¡Sube! 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 Fuimos a la playa Marisolillo Las ganas se pasaron de leche Fuimos a la playa Marisolillo Y ganas de la sangre F Mitte y como sad la playa se posea su 55 중 y en la salida que mis reyes de cine me senté neñoso pero german estaba marifera blanco y toda la mirada La con rata se metió a andar entre girada de tantos tilones Ves, ojalá de estes anotadas Esta rodeada de los Drogo Saben que me daba porque a muchos de los, porque a muchos de los, saben que me daba porque a muchos de los, mi tarjeta era la razón, mi tarjeta era la razón, mi tarjeta era la razón. Llegamos a la playa, se puso su bikini, y yo se miraba como estrellas de cine, me sentí orgulloso, pero me molestaba, Maripela hablando de todas las miradas, como corretos se metían nada. Y en mi vida la de la tosa un mirón, muy cerca de ella ya no se ha notado, que se rodeaba de mi estirulón. Saben que me daba porque a muchos de los, mi tarjeta era la razón, mi tarjeta era la razón, mi tarjeta era la razón, mi tarjeta era la razón. Vamos a dar un saludo para don Samuel, que está en la visita de Salt Lake City, Yuta, desde Serrano, Guanajuato. Y para todos mis hijos dicen, no más son ocho. ¡Hola, compadre! ¡Échale para acabar el equipo de fútbol, hombre! ¡Cantan tres, son once! ¡Aguro después con otra regresión bonita por aquí, saluditos por la filial Juárez. Dios lo bendiga a toda su familia, por ahí avanzamos. Y un pequeño homenaje al señor Vito Olivares, hasta el cielo que Dios lo bendiga. Y esta es la canción de todos los dolores, para los amigos del hermosillo, Sonora, ¡Échale! ¡Hagan una rueda cubana, porque yo paso a bailar, esa madera cubana, no va a ser hasta su alma. ¡Baila, barrio, que la pura sabra sola, para entretener a que se escandal de altura, para irme bailando por la arena, se lo quiera, por eso no se pasa, es que lo debo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hagan una rueda cubana, que la pura sabra sola, para entretener a que se escandal de altura, ¡Hagan una rueda cubana, porque ella empezó a bailar, esa madera cubana, no va a ser hasta su alma. ¡Hagan una rueda cubana, que la pura sabra sola, muevete a mi nena y les escandal de la pura, morren que bailando por la arena donde quiera, no va a ser hasta su bandeja. ¡Eh! Y ya está. 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 Que me sube el colesterol, mi chumarrita, sube el colesterol. Que me sube el colesterol, mi chumarrita, sube el colesterol. Y ya está. 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 Y ya está.